Hola, soy Vanessa Pelliza, soy enseñadora de patrones de punto y este es mi podcast en el que te enseño los proyectos que tengo entre manos y los diseños nuevos que voy sacando de vez en cuando. Hoy estoy grabando en casa de mi madre porque mi pequeño Miquel, mi pequeño bebé, justo se acaba de echar la siesta y si me ponía a grabar pues lo iba a despertar y una siesta hay que respetarla. Así que me he cogido los bártulos y he venido a casa de mi madre. Y ahora cuando estaba montando el trípode y la cámara, miraba el plano y digo esto es un poco setting Cris Cargo. ¿Sí o no? Un poco, ¿verdad? Sí, Cris, si estás viendo esto, esta podría ser tu casa. Sí. Bueno, es una casa muy bonita la casa que tiene mi madre y está ordenada que es un plus. Así que aquí estoy. Hoy tengo un podcast en el que te voy a enseñar cosas que tengo en las agujas, las cosas que tengo que deshacer y dos diseños nuevos. Tengo dos diseños nuevos. Uno lo estabais esperando y el otro de sorpresa. Voy a empezar por el sorpresa, ¿qué os parece? Bueno, en el último podcast os decía, me habéis escrito a la gente preguntándome si iba a dar talleres en el Barcelona Nietzsche porque este año no daba. Bueno, el Barcelona Nietzsche Festival, que es ahora en noviembre, es un festival al que estoy ligada emocionalmente, completamente. He dado talleres con ellas creo que tres años, en tres ediciones. Una virtual y dos presenciales. Si no voy equivocada, creo que sí, que se han sido tres veces. Y este año pues no doy talleres porque me pidieron una cosa muy especial, que es que diseñara el patrón oficial del festival. Claro, no se podía contar nada de todo esto, así que llevo todos estos meses, desde que me lo dijeron, trabajando en el diseño y organizándome entre bambalinas. Bueno, entre bambalinas, no sé, detrás de la cámara, eso seguro. Bueno, las chicas de Barcelona Nietzsche pidieron un cuello, cosa que estaba super bien porque a mí me gusta más diseñar cuellos que diseñar chales u otro tipo de accesorios, así que genial. Pero claro, la historia es que tenía como unas guías muy claras para hacer este diseño. Tenía que ser con una madeja tipo fingering o sport y con una sola madeja. De ahí el reto. Bueno, le estuve dando vueltas a este diseño muchas semanas. Estuve hablando de este diseño con mi grupo de testers querido cuando estuvieron aquí en Reus, estuvimos pensando en ideas y al final vi con un diseño que creo que es de los diseños más divertidos y redondos que he hecho hasta la fecha. Funciona super bien, funciona super bien. Es un cuello de esos que te haces 80, que los haces sin pensar, que son entretenidos, que son divertidos. Estoy super orgullosa de este diseño. Me encanta que este vaya a ser un patrón gratuito, un patrón que vaya a tejer gente muy diferente, gente que no me conozca de nada y vamos, que estoy entusiasmada. Bueno, el diseño a lo que vamos. El diseño es el Port Bell, el Port Bell, caul, cuello, Port Bell, que es este de aquí. Bueno, esta versión es con colorines, claro, no es con una sola madeja, aunque el peso es de una sola madeja. La versión que voy a ponerte en fotos por aquí, a ver si consigo contarlo, es toda de un solo color y está tejida con la lana de las chicas de la lana Lou, creo que es con nadir, la blanca, super bonita. O cenit, no sé, nadir o cenit, una de las dos, sé que una es de colores y la otra es de colores naturales. Es toda blanca, entonces las texturas se ven súper bien, pero súper bien. Port Bell es uno de los puertos de Barcelona. Claro, Barcelona es una ciudad que ha vivido muchos años de espaldas al mar, que decían, ¿no? La gente de Barcelona dicen que es una ciudad que vive de espaldas al mar. Hasta que llegaron las olimpiadas, tiraron muchos edificios al suelo, reorganizaron la barça luneta, toda la especulación inmobiliaria asociada al tema, bueno, todo rollo. El hecho es que es una ciudad que, pese a todo, sigue viviendo de espaldas al mar. Y que quien disfruta de las playas, quien disfruta de estar cerca de los elementos más salvajes de la ciudad, son los turistas y son los expats. La gente de Barcelona al Port Bell baja a una vez al año. Es curioso. Si sois de Barcelona, pues seguramente no estaré diciendo nada que os sea extraño. El hecho es que yo, durante todos estos años que hemos estado viviendo en Barcelona, siempre decíamos que vivíamos un poco como expats. Vivíamos en Ciudad Bella y vivíamos un poco la ciudad desde la perspectiva de un visitante, de un barçabulán. Y el Port Bell, que es una zona que queda entre un centro comercial, hay algunos barcos, pero pocos, pero precisamente los barcos que hay son de gente que a veces vive dentro del barco durante el año. Es una zona como muy rara, ¿no? Y entre zona de paso y zona de atracción turística, pero es un puerto cortito, raro. Pero es muy agradable para cogerse una bebida, un café calentito, un chocolate en invierno súper agradable y sentarte en una especie de bancos que hay de hormigón, que no son bancos, en realidad son como una especie de diques, y te sientas allí a ver pasar la gente que va en bicicleta, los turistas que pasean, la gente que ha sacado al perro. Bueno, que hemos pasado muchas horas charlando en este bar, terraza abierta a todo el mundo, que es el Port Bell. Está al lado de donde se celebra el Festival Barcelona en el World Trade Center. Y es un sitio que para mí es muy mi Barcelona. Me encanta. Y nada, que se llama así el cuello. Además, está muy cerca de los barcos. Ves muy fácilmente cómo funciona el día a día en un barco la gente que vive ahí, ¿no? Y nada, este cuello, quiero decir, está inspirado en los jerseys gangs y en los jerseys marineros. Así que, no sé, me parecía que ligaba todo perfectamente. Vamos, es un puerto urbano, un puerto de hormigón, pero es un puerto, digan lo que digan. Nada, aquí está el cuello. Como veis, tiene un elástico 2x2, muy marinero. Tiene tres texturas. Una que es esta de aquí de cuadritos, que es muy divertida de hacer, es la primera que haces. Luego haces estas banderas, que son súper chulas. Quedan muy bonitas estas banderas. Pero estas las puse aquí en medio porque realmente el más chulo de todas las tres texturas, por votación de todas las testas que han participado en el test y de casi todas, la sección más chula es esta de aquí. Este chevron es súper divertido de hacer. Todos son puntos, del derecho y del revés. Es decir, que no necesitas saber hacer cosas muy complicadas. Si sabes tejer del derecho y del revés, este cuello lo sacas. Así que, nada, que solo ir combinando derecho, revés, derecho, revés, es para el nivel principiante total. Luego están embarcadas estas texturas con estos tubitos, no sé si se aprecia. Son unos tubitos, son unos welds, que son muy típicos de los jerseys Gansy para separar precisamente secciones. En esta versión que tengo aquí en las manos, esto está tejido con la BNM, con la base Sport Nouveau. Y estos son colores icónicos, ¿no? De la BNM, este es el Fluoro Morganite, este es el Yellow Brick Road. Que es súper divertido así también. Estos tubitos los puedes sustituir por unos tubitos de punto revés que también quedan súper bonitos. Y de hecho mi madre está tejiendo este cuello con este hilo de la BNM, el Mustafa, el Yellow Brick Road. Que lo está tejiendo abajo, a lo mejor luego se lo pido y os lo enseño. Bueno, está pensado para tejerse con una sola madeja de un solo color. Le puedes meter color, la puedes dejar muy neutra, con motitas, lisa, bueno, es muy chulo. La otra cosa bonita de este cuello es que este año las chicas del Barcelona Knits decidieron que el patrón lo podían tejer todos los expositores del festival. Cada año el patrón se asociaba a un tintorero o una tintorera que tenía una madeja especial para ese diseño. Pero este año no ha sido así. Todo el mundo podía tejer con la madeja que quisieran ellos de su stash, un color especial que prepararan para el festival o un color suyo de siempre. Podían tejer el cuello y han tenido el cuello, el patrón, unas semanas antes de su publicación para poder preparar estas muestras. Bueno, el patrón se anunció ayer y ayer empezaron a saltar en mi móvil las imágenes de los tintoreros y tintoreras que han ido creando estos cuellos, claro. Son cosas que yo no he visto que estuvieran tejiendo. Yo les mandé el patrón y ahí cada uno ha hecho lo suyo. Y claro, es que flipado, porque es que hay... Es muy raro, ves el cuello que tú has diseñado y en el que tú has trabajado que de pronto aparece por ahí, pero no es un tejedor que se lo está haciendo. Es alguien que tiene como inside and information, pero tú no le conoces. Es como una red de espionaje. Es un Tinker Tailor Soldier Spy con una conexión suiza a la que nunca has visto. Es brutal. Está siendo súper bonito. Estoy viendo unos cuellos brutales. El patrón sale el 14 de noviembre, justo unos días antes del festival, creo que un día antes del festival, para que lo puedas montar durante el festival. Hay una custom party que se hace en Barcelona el viernes del festival y es para montar los puntos puntas, para que os explique el diseño, cómo se hace y tal. Lleva tutoriales para las distintas cosas como que lleva, que son más complicadas, porque no hay nada difícil. Y nada, la idea es que lo montes durante el festival y que lo vayas tejiendo y que lo uses mucho. La verdad que yo estaba esperándome a usar el mío, aunque es ideal para este tiempo, el cortito, porque quería hacerle fotos chulas, que las vamos a hacer esta semana, pero, vamos, súper bonito. Las otras muestras, la que es grande, la doble, la ha tejido mi amiga Arantxa y la otra, la cortita, la tejido, que es la que hice durante la escultura del diseño, ya ha quedado muy bonita, blanca, pero muy chula, muy chula, muy chula. Me encanta toda Lisa. Bueno, el PortBain, el único patrón gratuito que tengo. Si queréis un día os cuento todos los temas de patrones gratuitos o no gratuitos. Lo podríamos hablar, si queréis. Pero yo no tengo ningún patrón gratuito, excepto este. Y será gratuito durante dos meses. Luego, no sé qué haremos con él, pero vamos, que las chicas del Barcelona Knits, que es a quien se lo tenéis que descargar, a partir del 14 de noviembre, pues lo tienen gratis para todas. Tanto las que asisten al festival como las que no. Espero que os guste mucho. Yo creo que es de esos diseños súper divertidos. Espero que os guste. Bueno, pues el PortBain. Una cosa que ha pasado es que este patrón, yo pensaba que lo anunciaban el día 28. Y nos confundimos con las chicas, pero vamos, nada, tontería. Me pensaba que lo anunciaban el día 28. Así que yo ayer, que era viernes 24, publicé un patrón. Entonces se han solapado un poco. Pero, bueno, no pasa nada. Todo bien. ¿Os enseño lo que he publicado? Bueno, ya, os lo enseño en el otro podcast, ¿eh? En el último. Es el Polka Bao Bao Bao. En lazo Polka lotion. ¡Tarán! Me encanta. Bueno, este sí que estaba deseando usarlo. Ya no podía más. Y ahora ya me lo puedo poner sin problemas. Antes de sacar las fotos siempre como que le da reparo utilizar mucho las prendas porque se ven luego un poquitín ajadas en la foto. Pero bueno, aquí está el Polka Bao 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 Gigant. ¡Me encanta! Bueno, esto es una bufandita. Ya os la enseñé en el último podcast. Os describo brevemente qué es esto. Esto es una bufanda con un diseño muy clásico, muy vintage, pero a la vez creo que muy ponible. Yo ahora porque la llevo así, pero si tú llevas el abrigo encima y solo se ve el nudito, o sea, parece que lleves un furar, mira, está buenísimo. Es un lazo clásico, esto es un diseño típico, yo tenía una bufandita como esta cuando era pequeña y seguro que tú también tenías una o una que se le parecía mucho, pero tiene sus truquillos. Para empezar, esta tejida a punto doble, de modo que creas un tejido que es totalmente irreversible, ves que es punto derecho por delante y por detrás, a doble capa, muy llenito y agradable al cuello, y que tiene una densidad muy chula, y la densidad no la consigues dejándote los dedos con una tensión apretada, sino con esta pequeña técnica que es muy sencilla de hacer, muy fácil, y de hecho este patrón está pensado como una introducción al double knitting, al tejido doble, porque lo que te enseña este patrón es a tejer a punto doble y luego a hacer aumentos y disminuciones con esta técnica, porque, ¿veis este agujerito que lleva aquí? Pues este agujerito también es de punto doble, todo es punto doble. Tiene, es muy entretenido este diseño de tejer y es muy rápido, porque claro, esto se hace con una aguja del 4, es una bufanda cortita, porque al final lo que quieres es que te quede aquí el lacito, es muy entretenida de hacer, y de hecho yo estoy tejiendo una segunda muestra que ahora os voy a enseñar, que esta la estoy tejiendo con otra lana. Bueno, esta que os he enseñado, está tejida con Liz Taylor, con merino y con mohair. En verano hice kits con el merino seda, esto no es merino seda, esto es 100% merino, un poquitín más gorda que la del verano, es un pelín más gordita, pero es fina igualmente. Ellas lo llaman fingering, pero yo os diría que es un fingering gordo, un heavy fingering que le llaman, y una hebra de mohair. Este es un mohair de esos que no suelta pelo, o sea, esto te lo puedes poner con el abrigo y no se te queda el abrigo hecho un desastre. Aguanta muy bien el pelo este mohair, y de hecho, yo me la he probado, hicimos unas fotos con una americana, le quedó cero mohair a la prenda, o sea, que perfecto. He hecho unos kits, por si queréis tejerlo con esta lana, y he traído este color, que es el color prune, ciruela, pero que no es exactamente ciruela, yo lo veo más burdeos, casi más un color vino, que otra cosa. Este color, os voy a enseñar que estoy haciendo otra cosa con este color, porque este color me tiene bastante loca últimamente. Creo que es un color que nos queda muy bien en las morenas, y es chulo, ¿no? ¿No os parece bonito? A mí me gusta mucho, porque al final no es rojo, ¿sabes? Pero tiene el brillo y la calidez del rojo. Bueno, he hecho unos kits, los kits llevan dos madejas de merino y un kit de mohair, los tienes en la web, son súper bonitos, súper, súper bonitos. Nada, aquí están. Chula, ¿eh? Me encanta. Bueno, este patrón lleva videotutoriales para que aprendas a utilizar la técnica. Está disponible ya en Ravelry y en mi web. Tenéis un código de descuento durante unos días durante el lanzamiento, que os lo pongo abajo en la descripción del vídeo, pero también lo tenéis en la newsletter si la recibís. Y os enseño otra muestra que estoy haciendo, que esta la estoy haciendo. Esta la muestra luego se la dejaré a las chicas de la tienda de la Oveja Lola, porque está tejida con su... con un cashmere que traen ellas, que es de Cardiff. Esto es... mantequilla. O sea, esto es mantequilla. Esto es... este de aquí. A ver... Cashmere 100% de la casa Cardiff. Cara como el fuego. Pero... como solo necesitas un par de madejitas, pues... pues no sé, pues te da ser capricho. Con un par de madejas tampoco no te arruinas. No es como si estuvieras haciendo un cashmere con 12, ¿no? Bueno, esta es la versión... merecían este color súper clásico, porque pensé, ya que... ya que te pones, que sea ponible para toda la vida, ¿no? Y encontraste un poquitín con el otro color. Es este color camel. Es muy bonito este color. A mí el beige no me queda demasiado bien, pero... luego me lo pongo y me veo guay, ¿sabes? Me pongo un poco de colorete y a vivir. Es un color muy chulo. Es el color... un color camel natural. Esto, o sea... Podría estar todo el día así. Es muy guay. Bueno, esta muestrita con Cardiff Cashmere, mi segundo porcabao, ya veis que voy por la mitad. Es muy agradable de tejer cuando tienes el cerebro un poco parado, porque es un punto súper agradecido, porque es que vas haciendo todo el rato, es imposible perderte por cómo se te presentan los puntos y pim pam. Es mejor que hacer punto jersey, porque es más entretenido, pero es que no te enteras. O sea, es súper agradable de tejer, de verdad. Bueno, os enseño el porcabao con los kits, que os he dicho que había y estoy pensando que me dejaron la taza abajo. Bueno, voy a parar en un rato y os voy a enseñar otra cosa que vais a encontrar en la web, que son las tazas que hemos diseñado con Clotilde de Bocard. Dame un segundo, voy a buscar las tazas y luego os enseño el resto de cosas que tengo. Bueno, la taza. Es chula, ¿eh? A ver, como veis, es una taza para tejedoras. Bueno, os cuento la historia de esta taza. Esta taza la ha diseñado Clotilde de Bocard, que es la autora del libro Film Socks Society, Literary Socks Society, ojo que acabo de echar el spoiler del año, pero bueno, luego os lo cuento. Del libro de casecines que saqué el año pasado, no el otro, que era una portada con una chica sentada en un sofá tejiendo súper bonita. Entonces, Clotilde y yo, tenemos mucha relación, hablamos muy a menudo, hacemos muchas cosas juntas y me pedí si me diseñaría unas bolsitas y unas tazas con unos motivos tejeriles para tener en la web, para... Yo pensaba, ahora por ejemplo he hecho unos talleres, ¿no? Bueno, pues si hago unos talleres, pues hacer un pequeño regalito a la gente que viene al taller o pues para la excursión que hicimos, pues la excursión que viene pues hacer una pequeña bolsita, como tener cosas de regalo mías para dar a gente que conozco y que me apetezca pues hacerles un regalín, cosas así. Y diseñamos unas bolsas, las pedimos, luego preparamos unas bolsas para unas de estas que sacamos en verano y hemos ido haciendo como cosas con ellas. Y mientras voy preparando estas cositas, se me ocurrió, oye, espérate, ¿y si hacemos unas tazas y las pongo en la web? Para quien las quiera, tazas para todo el mundo, que no salgan muy caras y que sean bonitas. Y entonces se nos ocurrió diseñar esta taza. Bueno, esta taza la hemos llamado Cozy Knitting porque esta ilustración es el nombre que le ha puesto, lo tibble, Cozy Knitting, y ya no teje, ¿eh? Pero vamos, me puso aquí unas agujas de simit, una madejita, unas tijeras, un jersey muy bonito, una vela, unos calcetinitos, es muy buena esta taza. Total, que me mando este diseño y he producido unas cuantas tazas, son de cerámica. Las puedes poner en el lavavajillas, hasta 2000 lavados, o sea, la vida entera, y también en el microondas. Y van súper bien. Yo he usado la mía ya mucho, esta es la de mi madre, pero yo he usado mucho la mía. Bueno, las tenéis en la web y ahí no he hecho muchas, no por crear sensación de scarsez, sino porque no quería hacer muchas, porque tampoco me caen mil tazas en casa, ¿no? Pero vamos, que están allí en la web si las queréis, espero que os gusten, las he hecho con mucho cariño y las he hecho con la máxima calidad posible para que os dure muchos años. Las tazas. Bueno, os enseño otras cosas. Os he enseñado dos diseños, el kit con distintos colores que hay en la web, la taza, y ahora os voy a enseñar dos cosas. Venga. La primera, una prenda que voy a deshacer, pero antes de deshacerla, pues que quede aquí constancia de ella. ¿Por qué la voy a deshacer? Bueno, ya sabéis que estoy rehaciendo mis patrones y uno de los que tocaba rehacer ahora era el Macquarie, que es un jersey que a mí me gusta mucho, pero que es de mis jerseys menos populares. Y yo creo que es porque la muestra que hicimos, aunque a mí me gusta mucho el color, era un color un poco difícil. Así que dándole vueltas, decidí probar hacerla con este color vino que últimamente me ha gustado mucho, que es este de aquí. Bueno, este es un jersey muy, muy sencillo, con un canesú y con puntos deslizados, que no sé si se aprecia, pero llevan como varias texturas en dos colores. Es súper divertida de hacer esta forma de acordeón y abraza muy bien el hombro, porque es como muy elástica. Entonces te queda aquí súper bonito en el hombrito. La verdad que es muy favorecedor este diseño. Bueno, el hecho es que mientras lo estaba haciendo me di cuenta de que me había equivocado con los puntos y ha quedado demasiado estrecho. Así que nada, que voy a tener que desmontar toda esta primera parte y estoy tentada de hacer una cosa. A ver qué os parece. Me lo decís en comentarios si se me va en la olla o no. Bueno, el Macquarie lleva esta sección aquí, ¿no? Pero esta sección podría ser el doble de grande, porque realmente tengo bastante canesú como para volver a echar seda. Empezando con pelinantes y tal. ¿Qué os parecería si llevara en vez de estas dos franjas, tres o incluso cuatro franjas? O sea, que todo el canesú fuera con esta textura. Bueno, esta es una textura de puntos deslizados. Es muy, muy divertida de hacer, ¿eh? Esto sí que te aseguro yo que queda chula. Estoy muy tentada de probarlo, porque total, tengo que deshacer, pues ya qué más da. Esta lana que he usado es Bobo, de Rosa Comar. Es una lana que a mí me gusta mucho. Sale ultra bien de precio. Tiene unos colores, a ver si se aprecia. Nunca son colores planos, siempre tienen muchos matices, porque están ceñidas sobre la base natural de la lana. Este color es muy chulo. Me encanta. El de contraste es como un rosa creadito. Podría haber sido blanco, pero con el rosa me pareció que era menos agresivo. Quedaba más sutil el efecto. Bueno, lo voy a deshacer. O sea, que aquí que quede para la posteridad, que necesita un garbeo. Y ya me decís, si lo dejo así con dos tiras o con tres o cuatro. Escucharé vuestras opiniones. ¿Seguimos? Vale. Una cosa que me ha llegado en el correo, que es esto de aquí. Dos madejas de alta navilla, en un color que se llama Elizabeth. Que es muy chula, merino y moer. ¿Lo veis? Tiene motitas rosas, amarillas. Esta es la base Elizabeth, el color es París. Es un color muy mío. Bueno, esta mezcla así, esto es 100% mua. Me encanta. Es para hacer un gorrito. Tengo una duda con este gorrito. Porque el diseño ya lo tengo hecho con otra lana, pero no me gustaba como quedaba. Quería cambiarlo. Entonces le pedí esto a Itana. Y tengo una duda, que es si lo utilizo junto o hago dos muestras. Una con la base de merino y un moer blanco. Y otra con una base blanca y el moer de colorines. Estoy muy tentada de probarlo. No sé qué hacer. Bueno, voy a probarlo esta semana. Esta semana voy a montar esto. Porque ya lo tengo hecho. Entonces me va a ir muy bien tener algo para tejer que solo sea como replicar algo que sé que ya está. Porque he estado pensando mucho y me canso de pensar. No, hombre, no. Pero sí, un poco sí. Necesito tejer más planito estos días. Porque tengo que tener la cabeza un poco despierta para otras cosas que estoy haciendo. Os enseño otra cosa. Bueno, esto es muy chulo. Esto está tejido con una hebra de hilo, mirad, la misma base del cuello por B, de la Nalu, la Nadir o la Zenith, una de las dos, no sé cuál es, la que es blanca. Y una lana que tenía... O sea, este proyecto ha estado parado bastante tiempo porque la vida se me llevó por delante. Pero esto, este Cocón Pink que le compré a Sonia de la Quincayera el año pasado en Barcelona Eats que me lo trajo vía Quincayera Express. Esto ya os lo había enseñado en el pasado porque me encanta esta lana. Me gusta muchísimo. Es un moher, un chulo, con estas motitas así un poco punkis. Pero fíjate cómo queda tejido. ¿A qué tiene gracia? Bueno, pues a esto le falta el cuello. Y el cuello va a ser un pequeño lazo. Ya veréis. Le falta el cuello, el lazo y decidir qué hago con esta estructura. Porque esto en un principio debe ser un chaleco. Y aunque voy a hacer un chaleco con el lazo, estoy tentada de hacer también la versión jersey. Que requeriría reformar completamente la sisa, claro está. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Pero vamos, os lo quería enseñar porque este moher, esto está hecho con, nada, apenas llega una madeja de moher y dos de merino. O sea que se hace súper, súper fácilmente. Son 420 metros de moher cada una. Esta es la Cocomble, pero que es pink. Es muy chulo. Bueno, también esta lana normalmente la tienen así blanquita y con las motitas en color azul dénimo. Denim tejida yo creo que con índigo o algo que le es pink por mano porque tiene un azul de una intensidad muy bonita. Pero yo cogí la rosa porque el amor, sí, pues es muy bonita. Me encanta. Bueno, esto inmediatamente en las agujas esta semana porque mi intención sería poder fotografiarlo durante el Barcelona Knits. Aprovechando que voy a tener a fotógrafa y modelos a mano. A ver si lo consigo. Lo conseguí de Kirosan. Y la última cosa que os enseño hoy. Estoy cosiendo. Yo a las fans de Calvin y Hobbes no os extrañará lo que os voy a contar. Calvin es un niño valiente, por decirlo de alguna manera. Bueno, valiente. Tendría su que. Bueno, es un niño que reflexiona poco antes de actuar. Aunque luego reflexione mucho a posteriori. Y una de las cosas que lo hacen sus bestias negras es su bicicleta. No puede con ella. Su padre es un gran aficionado al ciclismo pero a la bicicleta no puede con ella. Y a mí me pasa un poco lo mismo con la máquina de coser. Me cuesta mucho. Seguro que no soy la única tejedora a la que le cuesta la máquina. Pero es así. El hecho es que no me gusta tenerle miedo a la máquina. Y llevo mucho tiempo queriendo coser un poco mejor. Las nociones de patronaje que tengo son lo bastante sólidas como para poder embarcarme en la costura sin mucho miedo. Pero le tengo tanto miedo a la máquina que una cosa va por la otra. Así que decidí apuntarme a un pequeño curso de desengrase de la técnica. Y aquí va mi primera creación. ¡Tatá! ¡Es una faldilla! ¡Sí señora! Es una faldilla. A ver. Una falda. Muy sencilla. No tiene mucha cosa. Pero me la he hecho yo. ¿Sabes? Está hecha con una especie de ropa como de chándal. Pero que no chándal. Pero que es tan chula. ¿Le ves el color? Me encanta. Y nada. Estoy ya cosiendo con las chicas de Edith y Zed. Aquí en Reus. Que son majísimas. Y me lo estoy pasando súper bien. Súper bien. Y nada. Estoy viendo que aquí se me olvidó hacerle la costura. Mira que se me olvidó. Bueno aquí me falta un perpunte. Ya se lo haré. Oye. Nada. Es muy chulo de hacer. Está nada. Tiene una falda tontísima. Con dos aperturas en los laterales. Me ha gustado mucho. Pero como es la primera prenda que hacía en mucho tiempo. Está llena de errores. Así que compré un poco más de ropa. Y voy a repetirla. Porque cuando estás aprendiendo algo. Repetirlo es muy útil. Repetir y corregir es muy 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 útil. Cuando estás aprendiendo. Y es lo que voy a hacer. Repetirla. E intentar coser un poco más recto. Porque. Porque esta costura. Serpenteante. Bueno no la enseño. Pero os la imagináis. Nada. A mi falda. O sea quería enseñar. Porque intentaré ponérmela en el festival. Lo conseguiré. Pues no lo sé. Y no sé si tengo nada para ponerla encima. Pero. Hombre algo tendré. Pero me encantaría ponérmela. Bueno. Y. Antes de acabar hoy. En el último podcast. Me pidisteis que. Os recomendara libros. Y que cada. En cada podcast. Os recomendara un libro. Bueno. Pues os voy a recomendar un libro. Estas últimas semanas. Yo acostumbraba a leer mucho. Porque trabajaba. Reseñando. Uno de los múltiples trabajos que tenía. Era reseñar críticas literarias. Reseñar literatura. Reseñar novelas. Para una revista que se llama Que leer. Luego para una revista que se llama Librúcula. Y también para otra revista para la que trabajaba. Que se llamaba Comac. Que ya no existe. Y. Bueno. Pues es una de las partes más importantes de mi vida. Es reseñar libros. El hecho es que siempre he leído muchísimo. Pero. En los últimos tiempos. No leo al ritmo al que leía. Que podía leer cómodamente dos novelas a la semana. Y ahora no es el caso. Pero. Una novela al mes. Seguro. Y. Los meses buenos dos. Leo mucha ficción. Lo que leo sobre todo son novelas. Pero. Es lo que más leo. Y. Y nada. Que me pedisteis que os recomendara un libro. Y pensé. Pues venga. Y os voy a contar una cosa que estoy haciendo. Que es que. Porque os contaba todo este rollo. Os lo contaba porque. Hace poco que por fin conseguí descargar. Audible. Que es la aplicación de audiolibros. De Amazon. En su versión inglesa. Porque. Yo estudio filología inglesa. La mayor parte de lo que leo es en inglés. Y es como mi idioma de lectura natural. Y me encontraba que cuando quería escuchar audiolibros. A veces no encontraba los libros que quería en audiolibro. Así que. Porque. Audible en España solo tiene como traducciones. Y si quería. Libros en inglés. No podía acceder a ellos. Pero conseguí hacer un pequeño truquillo. Y ahora tengo mi audible británico. Entonces. Estoy escuchando. Muchos libros. Y lo estoy pasando muy bien. Y una cosa que hago. Es una cosa que me enseñó Miranda Mills. Que tiene un podcast de libros muy chulo. Miranda Mills. Que siempre dice que para allá. Audible es muy guay para releer. Y es verdad. Lo estoy disfrutando mucho. En vez de. Escuchar una cosa nueva. Escucho algo que ya conozco. Y que quiero refrescar. Y claro. En 3 o 4 horas. Te refresca su orgullo y prejuicio. Y lo tienes súper presente. Y lo disfrutas un montón. Es como volver a mirar una serie o una película que te gusta. La verdad que lo estoy pasando súper bien. Nada. La recomendación de hoy. ¿Sí? La recomendación de hoy es la quincena de septiembre. De R.C. Sheriff. A ver si os lo puedo enseñar. Os lo enseño en el kinder porque. La versión que tengo es de Persephone. Pero bueno. Aquí. A ver si se ve. Before Night in September. Está disponible en castellano. La quincena de septiembre. De R.C. Sheriff. Es una novelita muy tierna. De una familia que va a pasar 15 días cada año a un destino turístico. Que es un destino de playa. En septiembre ya cuando no es temporada alta. Y lo que les pasa a esta familia es una novela súper tierna. En la que pasan muy poquitas cosas y pasan muchas a la vez. Pero es una novela muy querida para mucha gente. Porque es muy tierna. Muy tierna. Muy chula. Muy chula. Os la recomiendo un montón. No os puedo contar mucha cosa porque. A nivel de argumento mucha cosa no pasa. Pero es un libro muy chulo de leer. La quincena de septiembre. Este es un libro muy guay. Bueno. Se ha acabado la batería de la cámara. Aunque pensaba que estaba súper cargada. Pero veo que no. Y no quería dejar de grabar hasta que acabara. Me quedaban un poquito las cosas por contar. Pero nada. Que me he puesto a grabar con el iPhone. Así que vais a ver como un cambio. Muy profesional por mi parte. De cámara. Pero oye. Más vale que os lo cuente. Pues eso. Antes de acabar. Lo que os quería contar. Que en muy poquitos días. Voy a sacar una preventa. Súper especial. Llevo semanas trabajando en ello. Estamos testeando ahora. Ya que es como la última fase. Antes de tirar adelante el proyecto. Y es que sale un nuevo título de la colección Shock Society. Que es la colección que está en los libritos que la haya pasado. Y esta vez es The Film Shock Society. Y porque son tres calcetines inspirados en tres películas. Estoy súper contenta con este proyecto. No os voy a contar mucho más. Solo os aviso de que en pocos días. Ahora a principios de noviembre. Va a salir la preventa. La preventa como siempre lleva unas condiciones especiales. Para quien se anima. Y la idea es que pueda mandar los libros a imprenta. Pues casi a finales de mes. Y que tengáis el libro para navidades en casa. Me hace mucha, mucha ilusión sacar esta edición nueva del Film Shock Society. Mismo formato. Mismo estilo. Pero con películas. Estoy súper contenta con este tema. Bueno, luego os hago un pequeño spoiler en Instagram. Pero que sepáis que esto en unos días. Solo os lo adelanto. Ya grabaré un podcast para explicarlo. Pero no quería dejar este tema sin mencionar. Así que ahí queda. Nada. Muchas gracias a todas por escucharme. Compartir un ratito conmigo. Hoy me voy a casa. Que sospecho que mi bebé ya se habrá despertado de la migdiada. De la siesta. Y suena de la merienda. O sea que ya seguro que me están reclamando. Si vais a Barcelona, nos vemos allí. Espero poder grabar antes. Un pequeño vídeo para al menos explicaros esto de la preventa del libro. Y si no nos vemos en YouTube antes, por favor saludadme cuando me encontréis en Barcelona. Y si no, pues me escribís que también os saludo por ver. Oye, no está mal grabar aquí. Me ha gustado mi setting Cris Carbó. A lo mejor repito, algún día. Está muy tranquila aquí Navidad. Nada. Adiós a todas. Adiós. 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 Adiós.